A ver, dos cosas. El año chino ya va a llegar, pero se junta y es exactamente igual que el año tibetano, carrito. Ahí está el Lózar, el famoso Lózar es el año tibetano que comienza el 10 de febrero. O sea, es que va como a la par, ¿no? ¿Qué son calendarios lunares, solares? Bueno, este es luna y sol, siendo el ciclo 60 años, el calendario tibetano está basado en la luna y en el sol. Bueno, el próximo fin de semana, ¡eh! ¡Fiesta! ¡Va a haber fiesta! El año nuevo tibetano llega y también el año chino. Entonces, pues va a haber festividad, ya saben, ¿no? Es que quiero compartirles que para los tibetanos es el día más importante de la vida de los budistas. Entonces, está chido, ¿no? Este día festivo no solamente se festeja en el Tíbet, en Nepal, en Bhutan, bueno, en México y en otros lugares, pero corresponde al año 2151 y será el año del hombre de madera y del dragón. Entonces, por eso es que dragón de madera. Entonces, estábamos hablando de un brebaje raro que yo le dije a Carrito, ¡ah, no! No le hacen a la cerveza. Agua de calzo, ¡no! No es cierto. Es un brebaje conocido como Chang Kol. Y a partir de esto, pues es una bebida tibetana que también podría ser como cerveza, ¿no? Tipo cerveza. Digo, a los que digan, no, que no, sí existe. También hay, ¿cómo no? Entonces, sí lo hay, sí lo hay. Entonces, por eso, muchachos, pues es día del festejo. Ahora, el año chino, que es el año nuevo, también conocido como fiesta de la primavera, es una festividad más importante del calendario chino y que celebra también, pues, en otros países y en el sudeste de África. De África hasta luego de Asia. Estamos hablando de que se celebra la cultura china y que por eso, pues, tiene ciertos ajustes dependiendo de, pues, de dónde cada mes lunar se presenta, ¿no? 29, 30 días, sumando un total de 354 días, 8 horas en un año lunar. Por eso es que cambia y varía al calendario que tenemos nosotros. ¡Oh! Este año, pues, nos toca el dragón de madera. ¡Bravo, ¿verdad?